Yo le alabo la sangre fría realmente y la serenidad. Cuando reiteradamente se ha mencionado todo este proceso y él ha tenido parte importante y ha firmado bajo su responsabilidad actos de tremenda repercusión en cualquiera de los ámbitos legales y mientras tanto no ha usado la prerrogativa. Recuerdo que la usó cuando hablamos del código aduanero del Mercosur que era bastante menos importante que esto. Entonces lo que no sé es si tengo reglamentariamente la posibilidad pero sí al presidente y al contador Astori le puedo preguntar si va a hacer uso de esa prerrogativa. Mi función es conducir el debate y no contestar preguntas, señor Senador. Muy bien, estaba seguro que esa iba a ser la respuesta. Es digna de un abogado, así que lo felicito. No vamos a tener entonces al senador Astori acá contestando o opinando. Creo que abdica de una importantísima facultad porque es lo que correspondía. Y repito, le alabo la sangre fría.